El que vende camisas celestes, José Vega, el jefe de investigaciones, ahí se baja el fiscal, el que tiene el saco en la mano, ahí están viniendo los dos, así que vamos a proceder a acomodarnos. Hay varios medios, así que no nos queremos molestar. Buenas noches, estamos en vivo los dos medios, así que, bueno, fiscal, saludarlo y que nos cuente lo que pasó hoy, lo que eso significa, si pudieron determinar qué es el cuerpo del empresario Aliaga. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí, como nos ven, acabamos de llegar, estuvimos trabajando todo el día y puedo darles una información, que es que encontramos un cuerpo, que efectivamente tenemos que, como usted dice, tenemos que proceder a las tareas de identificación del cuerpo y eso en el día de mañana probablemente ya lo podremos confirmar. ¿A este momento no está identificado? No está identificado el cuerpo, pero tenemos información que ese sería el cuerpo de la víctima, Diego Aliaga. ¿Cómo llega el dato? Hace 40 días que estamos trabajando con el caso. La dirección de investigaciones está trabajando, la dirección general de la policía también estuvo con el caso trabajando, la división de escuchas telefónicas y antisecuestros torsivos estuvo trabajando, tecnológico estuvo trabajando y todo el cuerpo de la fiscalía también trabajando. Así que hemos llegado acá porque es la coronación de muchas horas de trabajo, incluso con personal policial con COVID positivos, aislados, un tercio de la fiscalía también aislada por haber estado con los contactos estrechos, por este caso. Y bueno, ese es el resultado. ¿Se habla de un quinto sospechoso, de un dato certero para ir en búsqueda del cuerpo? Hemos estado trabajando antenas de telefonía y ubicación en lugares precisos y a raíz de ello hemos llegado al caso. ¿Qué nos puede contar de cómo estaba el cuerpo? ¿Es decir, el cuerpo de un hombre, más o menos de la misma edad, con la misma fecha de muerte? Escuchamos a José Vega, jefe de investigación. Sí, el cuerpo, estuvimos trabajando con antropólogos del cuerpo médico forense y una médica del cuerpo médico forense, además de policía científica, y el cuerpo sería de sexo masculino, una persona mayor, y como bien dijo el fiscal, tenemos indicio de que sería la persona que buscamos. Obviamente hay que esperar las pericias lactiloscópicas o si hace falta ADN para poder confirmar la identidad. ¿Cuántos días de muerte, Vega? Y aproximadamente coincidiría con el caso que se está investigando. Es la primera apreciación que hace la médica forense y la gente de antropología que estuvieron con nosotros trabajando hoy. ¿El motivo de la muerte se puede saber en apariencia? Todavía no, porque se procedió de manera muy cautelosa a desenterrar el cadáver y trasladarlo a la morgue para no perder ningún indicio que nos pueda servir para continuar profundizando la tarea investigativa. ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo es el lugar donde está el cuerpo? Y el lugar es un lugar descampado, es desde Costa de Araujo, camino Gustavo André, serán unos 10, 15 kilómetros aproximadamente, hay que entrar por un camino vecinal y después por una huella de tierra, y bueno, ya ahí es donde estaba ubicada, digamos, esta tumba. ¿Cuál es el dato preciso, Vega? ¿Cómo les llega, como fiscal, cómo llegan a ese dato? No pasa por un dato preciso solamente, sino que hay, como les dijo el fiscal, todo un trabajo de investigación con un aporte técnico, ustedes saben hoy por hoy que eso no es novedad, que a través de las antenas de teléfono, como trabajamos normalmente, y sumado a todas las cámaras con las que hemos ido trabajando todo este tiempo, se ha ido procesando. Y hoy sí se ordenó la detención de una persona a la cual ya se la venía investigando en la causa también. Eso es hasta ahora lo que se puede decir, hasta que se confirme la identidad, digamos, para poder tener más certeza. ¿Cómo se confirma la identidad? ¿Huellas dactilares? Es probable, sí, sí. Huellas dactilares en principio, de acuerdo a cómo estén conservadas justamente las manos, por eso era la necesidad de sacarlos rápidamente, y si no, con ADN. Fiscal, ¿puede cambiar la carátula de los imputados? Por el momento no, tenemos secuestro extorsivo y probablemente habrá seguido de muerte. ¿Pregunta de que vuelva la justicia provincial por tratarse de un homicidio? No, como le acabo de decir, tenemos un caso de investigación, secuestro extorsivo, y ahora con un cuerpo, con la víctima, seguido de muerte. Fiscal, la idea del secuestro es rara, un solo llamado para pedir dinero, probablemente después de la muerte. ¿Qué otro móvil investiga? ¿Qué otra idea hay de la causa? No, tenemos una llamada extorsiva, como usted dice, y tenemos que seguir investigando. De hecho, tenemos mucha información que seguir recopilando, que ya tenemos a nuestra disposición, pero tenemos que analizarla. ¿Saben que buscó barrera en la casa de Aliaga? No, con certeza no lo sabemos, pero tenemos algunos indicios. Fiscal, ¿prueba de ADN sobre el cuerpo para ver otros ADN, gente que lo manipuló, eso se hace? Todo ese trabajo se va a hacer, sí. ¿Había ropa en el lugar? ¿Cómo estaba vestido el cuerpo? ¿Cómo estaba presentado? Estaba envuelto con una manta y con otro trozo de género similar a una carpa y el cuerpo tenía nada más que una prenda íntima colocada. ¿El terreno es propiedad del dueño? No, no, el terreno no es propiedad de nadie, por lo menos por las averiguaciones que hicimos en ese momento. Y como le digo, era una huella y a la vera de la huella, aproximadamente a unos 10 metros, es donde estaba ubicado todo esto. ¿Les da ese trabajo con las antenas que hicieron, les da el celular de alguno de los detenidos o de esta persona, de este testigo, en el lugar? El trabajo con las antenas es un trabajo enorme que se hace y nos da muchísimos datos, entre ellas la de las personas detenidas. ¿Que podrían haber estado en ese lugar? Llevamos casi un poco más de 30 días con 4 personas imputadas, detenidas, con prisión preventiva. Es decir que llevamos un trabajo de 1.400 fojas en un expediente. Es decir que tenemos mucho trabajo en este caso. ¿Quieres destacar si Aliaga estuvo en algún otro lugar, además del depósito ahí en la calle San Juan, o si fue trasladado a algún lugar antes de su muerte? No, a eso lo seguimos trabajando, lo seguimos investigando. No podemos decir eso. Hasta ahí nada más podemos decir. Le agradecemos, por favor. Gracias a los dos, muchísimas gracias. Bueno, fiscal federal Alcaraz, que está llevando la causa, y el jefe de investigaciones, dijeron lo que podían decir, pero evidentemente dijeron muchas cosas. Los celulares de los implicados los ponen en el lugar donde encontraron el cuerpo. El dato, si bien no lo quieren decir de esa manera, pero tenían un dato concreto. Y el cuerpo, como decíamos, todo indica que es el empresario, con ADN o con huellas digitales, lo van a determinar en horas, nada más. Muy bien, Julián. Bueno, gran trabajo a lo largo de la tarde de hoy. Te agradecemos y muy atentos a lo que pueda surgir ahora también, sobre todo respecto a esta quinta persona, si estuvo esa mañana del 28 de julio con Aliaga y cómo continúa su situación judicial. Y en el caso de confirmarse todo esto, bueno, lo que cambiaría de la calificación... Que ya dijeron que va a ser imputado, ¿no es cierto? Claro, y la calificación sería el secuestro exorciado seguido de muerte. Bien. Julián, muchísimas gracias. Hasta ahora sí es lo que dijo el fiscal, que esa es la calificación. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias chicos, hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, nosotros no tenemos más que decir, que es justamente lo que estábamos esperando, esta conferencia que ya había sido anunciada luego de los rastrillajes, luego de dar con este cuerpo allí en Costa Araujo y en Lavalle, que al parecer y todo indicaría que es el empresario de Goliaga. Seguiremos muy atentos a toda la información, les agradecemos como siempre que hayan estado del otro lado y mañana nos reencontramos, como siempre a las 20 para hacer el central. Gracias.